Presentamos, Lecciones de Escuela Sabática 2024. Cuarto trimestre. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 5. El Testimonio de los Samaritanos. Dale me gusta, comparte el repaso de la lección, recuerda suscribirte para más contenido y déjanos tu comentario de la Escuela Sabática. Los samaritanos eran descendientes de los israelitas del Reino del Norte, que fueron llevados cautivos por los asirios en el 722 a.C. Para mantener el control, los asirios repoblaron la región con personas de otras naciones, lo que resultó en una población mixta. Estos samaritanos desarrollaron una forma propia de judaísmo, que incluía prácticas y creencias distintas a las de los judíos que regresaron de Babilonia. Las relaciones entre judíos y samaritanos eran tensas. Los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo en Jerusalén y, en su lugar, construyeron su propio templo en el Monte Jerisín. Este templo fue destruido por el líder judío Juan Ircano, en el año 128 a.C. Durante la época de Jesús, esta hostilidad seguía presente. Los judíos, por lo general, evitaban Samaria y mantenían interacciones limitadas con los samaritanos, que eran considerados impuros. La historia de Jesús y la mujer samaritana en el Pozo de Sicar es un momento crucial que desafía estas divisiones, mostrando que el mensaje del Evangelio trasciende las barreras culturales y sociales. Este encuentro subraya el amor inclusivo de Dios, que busca a todos, independientemente de su género, raza y religión. El escenario del encuentro entre judíos y samaritanos. Lee Juan 4 1 al 4. ¿Cuál fue el trasfondo que llevó a Jesús a pasar por Samaria? El pasaje de Juan 4 1 al 9 presenta un contexto profundo donde Jesús, al pasar por Samaria, desafiaba los prejuicios culturales y sociales de su tiempo. La tensión entre los seguidores de Juan y Jesús y la decisión de Jesús de tomar la ruta más cercana a través de Samaria refleja su intención de romper barreras y llevar su mensaje a todos, incluyendo a aquellos que eran marginados, como la mujer samaritana. Los judíos devotos tomaban el camino más largo, yendo al este a través de Perea. Pero Jesús tenía una misión en Samaria. Lee Juan 4 5 al 9. ¿Cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para entablar un diálogo con la mujer samaritana? La interacción entre Jesús y la mujer es significativa porque desafía las normas de género, raza y religión. Jesús, un judío, se dirige a una samaritana, lo cual era socialmente inaceptable. Su pedido de agua no sólo muestra su necesidad física, sino que también actúa como un puente para establecer un diálogo. En cuanto a los prejuicios que pueden obstaculizar nuestro testimonio, éstos pueden incluir estereotipos sobre ciertas comunidades, diferencias culturales, o incluso prejuicios de clase social. Para superarlos, es crucial practicar la empatía y la comprensión, abrirnos al diálogo y aprender sobre las experiencias de los demás, reflexionar sobre nuestras propias creencias y actitudes, y buscar relaciones auténticas con personas diferentes a nosotros, puede ayudar a romper esas barreras. En clase, podrías compartir ejemplos específicos de prejuicios que has observado, y discutir cómo un enfoque consciente y amoroso puede fomentar un ambiente de testificación. La mujer junto al pozo. Lee Juan 4 7 al 15. ¿Cómo aprovecha Jesús este encuentro para empezar a dar testimonio a esta mujer? En el pasaje de Juan 4 7 al 15, Jesús aprovecha su encuentro con la mujer samaritana para iniciar un diálogo profundo que revela su misión, y el don de la vida eterna. Al pedir agua, Jesús rompe el hielo y abre la puerta a una conversación significativa. La sorpresa de la mujer ante esta interacción es comprensible, dado el contexto de animosidad entre judíos y samaritanos. Sin embargo, Jesús dirige la conversación hacia lo espiritual, aludiendo al agua viva, que simboliza la vida eterna y la satisfacción espiritual que sólo Él puede ofrecer. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón, y con el tacto nacido del amor divino, Él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza, Helena de White, El deseado de todas las gentes, p. 162. La respuesta de la mujer fue como la de Nicodemo en el contexto de un nuevo nacimiento, ¿cómo puede suceder esto? Juan 3 9. Preguntó, Señor, ¿no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo? ¿De dónde tienes agua viva? Juan 4 11. En ambos casos, Jesús les estaba indicando, a un prominente maestro judío y a una mujer samaritana de dudosa reputación, las verdades espirituales trascendentes que cada uno necesitaba oír y entender. En cada caso, Jesús les estaba diciendo básicamente lo mismo, necesitan una experiencia de conversión. El trasfondo veterotestamentario de la afirmación de Jesús sobre el agua viva se encuentra en las referencias a Dios como fuente de agua viva, como en Jeremías 2 13, donde se menciona que el pueblo ha abandonado a Dios, la fuente de agua viva. Zacarías 14 8 también habla de aguas que incluirán de Jerusalén, simbolizando la bendición y la vida que provienen de Dios. Estas imágenes profundas resuenan en la promesa de Jesús de ofrecer un agua que satisface eternamente. Señor, dame de esa agua. ¿De qué manera refleja Ezequiel 36 25 al 27 las verdades que Jesús trataba de comunicar a Nicodemo y a la mujer junto al pozo? Ezequiel 36 25 al 27 es fundamental para entender el mensaje que Jesús compartía con Nicodemo y la mujer samaritana. Este pasaje habla de la purificación y la transformación que Dios promete, usando la metáfora del agua limpia para simbolizar la renovación espiritual. Al igual que en el encuentro con Nicodemo, donde se habla del nuevo nacimiento, la mujer samaritana necesita comprender. Ambos personajes, al principio, interpretan las palabras de Jesús de manera literal, lo que refleja su falta de comprensión de las verdades espirituales que él estaba tratando de comunicar. Nicodemo se confunde con la idea de volver a nacer, mientras que la mujer considera que el agua viva es una solución a su carga cotidiana. Jesús, al hablar del agua viva, se refiere a una vida espiritual abundante y a una relación renovada en Cristo. Cuando la mujer pide, Señor, dame de esa agua, Juan 4 15, Jesús responde pidiéndole que llame a su marido. Este cambio de tema es crucial. Jesús no solo estaba interesado en ofrecerle un regalo, sino que también quería que ella confrontara su realidad. Al invitarla a llamar a su marido, Jesús le hace reconocer su situación y sus pecados, lo que es un paso esencial para recibir sanidad. Antes que esa alma pudiera recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su salvador, Helena de White, el deseado de todas las gentes, p. 164. El enfoque de Jesús muestra que antes de recibir el don de agua viva, la mujer necesita un entendimiento claro de su condición. Esto resuena con el mensaje de Ezequiel, donde la limpieza y el corazón nuevo son precedidos por el reconocimiento de la necesidad de transformación. Así, Jesús no solo ofrece salvación, sino que también llama a la autenticidad y al arrepentimiento, elementos vitales. La revelación de Jesús. Lee Juan 4.16-24. ¿Qué hizo Jesús para mostrar a esta mujer que conocía sus secretos más profundos, y cómo respondió ella? En Juan 4.16-24, Jesús demuestra su conocimiento profundo al revelar a la mujer samaritana detalles sobre su vida personal, específicamente su situación marital. Al decirle que ha tenido cinco maridos, y que el hombre con quien vive actualmente no es su esposo, Jesús muestra su habilidad para conocer los secretos más profundos de su corazón. Esta revelación impacta a la mujer, quien, aunque inicialmente evasiva, reconoce a Jesús como profeta, lo que indica que empieza a conocerlo. Cuando la mujer cambia de tema hacia la controversia sobre el lugar adecuado para adorar, Jesús responde que el verdadero culto no se limita a un lugar físico, sino que debe ser en espíritu y en verdad. Esto refuerza la idea de que la verdadera adoración se basa en la autenticidad del corazón, no en rituales o lugares específicos. La mujer, al aceptar esta verdad, se abre a recibir más. En Juan 4.25-26, Jesús revela su identidad como el Mesías de manera directa. Este momento es significativo, ya que es la primera vez que Jesús se identifica como el Mesías en los evangelios, y lo hace a una mujer samaritana. Este acto resalta el alcance inclusivo de su misión. Jesús se interesa por aquellos que son considerados marginados o de poco valor en la sociedad. La historia de Jesús con la mujer samaritana nos enseña que el evangelio está diseñado para derribar las barreras que los seres humanos construimos entre nosotros. La cultura, la raza, el género y el estatus social no son obstáculos para el amor y la gracia de Dios. Jesús se dirige a la mujer en su vulnerabilidad, ofreciéndole esperanza y transformación. Esto nos recuerda que todos, sin importar nuestras circunstancias, somos dignos de recibir el mensaje del evangelio. Al vivir este principio, podemos trabajar hacia la inclusión y el amor en nuestras comunidades, reflejando el carácter de Cristo que ve más allá. El testimonio de los samaritanos. Lee Juan 4 2 al 29. ¿Qué medida sorprendente tomó la mujer? La mujer samaritana toma una medida sorprendente al dejar su cántaro de agua y correr a la ciudad para compartir su encuentro con Jesús. Este acto demuestra su entusiasmo y transformación. A pesar de su pasado y la posible desaprobación social, se convierte en una mensajera del evangelio, llevando a otros a conocer a Cristo. Un encuentro con Jesús es esencial para nuestro testimonio. No será algo mecánico, ni forzado. Será natural. No será cosa de los sábados, sino de toda la semana. En casa, en el trabajo, en el sector. Será constante. No será porque hoy nos levantamos con el pie derecho. Si no porque sale de un corazón transformado por la gracia de Dios. En Juan 4 30 al 42, la respuesta de la ciudad a su testimonio es notable. Muchos samaritanos creen en Jesús debido a lo que la mujer les cuenta, y luego desean escuchar directamente de él. Esto ilustra cómo el testimonio personal puede ser un poderoso catalizador para la fe. La conversión de muchos samaritanos subraya la idea de que el evangelio debe ser compartido sin prejuicios, abriendo la puerta. Somos llamados a derribar barreras y prejuicios. A derribar todo argumento, con nuestro testimonio. La conversación sobre la cosecha que Jesús comparte con sus discípulos, en este contexto destaca la urgencia de compartir el mensaje. Jesús enfatiza que cada oportunidad de evangelización, como la de la mujer, es crucial. El relato nos enseña que el testimonio de una sola persona puede alcanzar a muchos. Hay personas esperando por ti y por mí. La cosecha será abundante en el nombre de Jesús. Tu testimonio acerca de lo que Jesús ha hecho en tu vida puede ser igualmente poderoso. Cada historia es única y tiene el potencial de resonar con quienes te rodean. Cuando compartes tus experiencias, ofreces una perspectiva personal que puede inspirar a otros a explorar su propia fe, y, última instancia, a experimentar la transformación que tú has vivido. Así como la mujer samaritana, cada uno de nosotros puede ser un instrumento en las manos de Dios para llevar su mensaje de esperanza y salvación al mundo. Un encuentro personal con Jesús es esencial. Ven a Jesús en este momento, tal como estás. Dios te bendiga.